Los llaman sentinelas del páramo, son los soldados John y Freinel, y entre ese vivero de frailejones enfrentan el combate más importante de sus vidas. Lo que hacemos nosotros es precisamente eso, garantizar el medio ambiente, que nuestros soldados sean conscientes de la protección y de la misión que tenemos en este aspecto. Por eso, se desvelan día y noche entre estas plantulaciones de una de las especies nativas más importantes del mundo. Su objetivo, reverdecer el páramo de Sumapaz. El día a día aquí es estar pendiente de las plántulas, estar regando, estar en el proceso de germinación, verificando las cajas, tomando datos. En Colombia, existen 36 páramos a lo largo de su territorio, pero a las afueras de Bogotá, en Usme, nace el Sumapaz, un lugar lleno de vida, pero que hoy está en peligro, y que estos sentinelas están recuperando. Como podemos ver, estamos ayudando a evitar lo que es el calentamiento global. Este es el páramo más grande del mundo. Su extensión supera las 221.000 hectáreas y la labor de los sentinelas es reforestarla, que comienza desde la germinación hasta la trasplantación final del frailejón. En el marco de las actividades con la comunidad y esa reconstrucción de la relación del Ejército Nacional con las comunidades de nuestros territorios, pues el BITER se ha dedicado a la recuperación ambiental, a la reforestación, a la erradicación del retamo espinoso y pues este proceso tan importante que es la siembra y cuidado de frailejones. Su misión, sembrar 400 frailejones en este lugar, la localidad rural más grande de Bogotá. Nuestra unidad local de asistencia técnica y agropecuaria acompaña en la producción de individuos arbóreos al Ejército Nacional, también con las semillas, también nos acompañamos con asistencia técnica a estos procesos de arbolado. Y así, John y Freynell abandonaron sus armas para combatir el enemigo más fuerte del planeta, la destrucción ambiental.